¡Hola, fotosmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, no desaparecí, aquí estoy todavía, a mí nadie me desaparece. Si no saben de qué estoy hablando, yo les recomiendo que vayan a ver el video que subí sobre un tema... Aquí se lo voy a poner arriba. No quiero mencionarlo aquí mucho porque ya hablé de eso en ese video específicamente, pero aquí sigo y pues aquí seguiré, ¿ok? El día de hoy vamos a estar hablando de un caso... Miren, yo de esto ya les había hablado un poquito hace unos meses, porque hace unos meses subí sus experiencias paranormales y en una experiencia pasó algo específicamente con la película que les voy a hablar el día de hoy y de ahí surgió el tema de que yo les dije, bueno, ¿quieren que hable un poco sobre el tema en sí, sobre la película? Y ustedes me habían dicho que sí, pero por una u otra cosa yo postergaba este video y lo hacía como a un lado, teniéndolo pendiente, pero lo hacía así como que a un lado, y bueno, últimamente esto ha resurgido otra vez en Facebook y en Twitter y en otras redes sociales, por lo cual decidí, no, ya, ahora sí lo voy a grabar y lo voy a publicar para que ustedes sepan más o menos de qué se trata este tema, si es que no lo han visto, pero muchas personas coinciden en lo mismo, así que no creo que sea una coincidencia. Y pues bueno, antes de empezar les dejo mis redes sociales por aquí por los lados, ahí me pueden seguir, estoy en contacto con ustedes, les contesto sus DMs, les pongo el emoji secreto para los saludos, etcétera, etcétera, por Instagram va a estar apareciendo por aquí por los lados, y en Facebook, aquí abajo, todos los días publico memes, así que contenido tienen diario por mis redes sociales, si me quieren seguir por allá. Ahora sí, vamos a hablar sobre esta tal película que ha causado alguno que otros trago por ahí, así que vamos ya con el video. Hello, siempre que grabo me hablan todo el mundo. Si ustedes tienen curiosidad de qué película estoy hablando, bueno, la famosa película que ha causado que te ocurran cosas después de verla es la película de Ellie en Netflix, ¿ok? Netflix la hizo, Netflix la estrenó y ahí la pueden ver. Ahora, si yo les recomiendo ver esta película por ahora sí que la película en sí, yo diría que Nell, que él no, porque es una película, miren, prometía mucho. Conforme iba pasando la película, ajá, bueno, pues estaba buena, pues sí, de repente como que sí te causaba curiosidad, miedo, lo que ustedes quieran, pero el final fue así como un flop, dirían por ahí. Fue un fiasco a mi parecer el final, fue así como, ¿por qué meter esos temas en una película que al parecer no tenía nada que ver? Pero bueno, entonces no los voy a spoilear por si no han visto la película, bueno, que con este video, quién sabe, la quieran ver. Pero bueno, resulta que muchas personas, o sea, esta película se estrenó en el 2019 como por, ¿qué será? Octubre más o menos, y pues obviamente se estrenó en la película, muchas reproducciones y ahí es cuando vienen estos reportes. Ahora, la gente decía que efectivamente después de que veían la película te hubiera dado miedo o no, te hubiera gustado o no, al momento que tú terminabas de ver la película ocurrían cosas raras, o sea, veían apariciones, les pasaban cosas raras a gente que realmente nunca le había pasado nada. Entonces, se hacían reportes aquí y acá y acá, en inglés, en español, en otros idiomas sobre la película, y pues pasaban muchas cosas de que les abrían puertas, de que se sentían observados, de que esto, que el otro. ¿Qué tenía en común todas estas personas que todas acababan de ver la película de Ellie en Netflix? Entonces, no eran así como de que, bueno, o sea, a mí me pasa diario estas cosas y casualmente hoy también que vi la película. No, o sea, eran experiencias que habían pasado las personas justo después de ver la película, y pues no creo que sea una coincidencia. Ahora, esto no había ocurrido con otras películas. Yo sé que de repente uno como que se le mete en la cabeza y se queda con esa idea en la cabeza después de ver una película, pero qué casualidad que con esta sí hubo muchos reportes, tanto les digo en inglés, en español, o sea, no es una cosa como que, ay, mamás aquí en Latinoamérica. No. De hecho, todo empezó en Estados Unidos, que es el idioma original de la película, y después empezamos pues los demás. Así que, ¿qué les parece si les leo alguna que otra experiencia que ocurrió para que vean que todas tienen cosas en común? Y pues bueno, les digo, no les voy a espolear la película, pero es como de entre terror y suspenso, esta película. Tiene un giro inesperado al final, que les digo, inesperado y feo, a mi parecer. Solo les voy a decir que pues la historia de la película de Ellie es de un niño que al parecer tiene una enfermedad desconocida que le hace daño todo, el aire, el polvo, el agua, todo. Y lo tienen como en una burbujita, así pues para que se cuide de todo, a ver si que no le lleguen los rayos del sol, no le llegue el aire ni el polvo, no se puede bañar bien porque pues por el agua. Se lo llevan como tipo a una clínica y ahí lo están tratando. Ahí es donde da el giro inesperado y bueno, pasan ciertas cosas de que los fantasmas, de que esto que el otro, pero no está como muy shockeante, o sea ahora sí que podría decir que me gustó más Annabelle que esto y pues tú ya sabes más o menos de qué se trata Annabelle. Pues bueno, como les digo, te haya gustado o no, te haya dado miedo o no, esto no te salva. O sea, aunque tú hayas dicho, eh, la película está malísima, esto era lo que ocurría. Así que bueno, ahí les van algunos comentarios para que ustedes vean pues de qué estamos hablando. En horas de la mañana vi la película de terror Ellie disponible en Netflix. Había leído publicaciones que afirmaban que durante la noche uno sentía ansiedad o se sentía observado. ¿Adivinen quién siente que está siendo observado justo ahora? Yo. ¿Alguien ya vio la película Ellie de Netflix? No la recomiendo como película, es muy mala y al final muy pobre, pero eso no es para nada lo que me hace hablar de ella. La vi el sábado por la noche y al principio me dormí todo normal. Yo la mayoría de los domingos me quedo sola, que normalmente me gusta, pero este domingo la pasé muy muy mal, terriblemente mal. Escuchaba que me tocaban el clóset desde adentro, que rechinaba la puerta del baño o simplemente sensaciones de que me veían desde la esquina de mi cuarto. De verdad no podía esperar a que llegaran todos para sentirme cómoda y poder descansar. Entonces, por casualidad me topé en Twitter un hilo de personas a las que les pasaba lo mismo y no solo de aquí sino de otros países. ¿Alguno también le pasó lo mismo? Acabo de ver la película esta de terror en Netflix Ellie y no sé si me hice la cabeza o qué, pero cuando fui al baño juro que me hablaron desde la puerta del jacuzzi y casi me infarto. Acabo de ver Ellie y juro que vi a una persona de pie detrás mío con su mano en mi hombro a través del reflejo en mi pantalla. Giré de inmediato y no había nadie, son las 2 y media. No recomiendo verla porque dicen que quedas malito. Acabo de ver la película de Ellie en Netflix y les juro que no puedo dormir y he visto cosas extrañas. La primera publicación que les leí fue el 8 de febrero. Esta fue del 29 de enero, pero los tweets, fíjense que son de noviembre del 2019 y demás. O sea, no es algo como que ahorita se haya puesto y uno se hace la idea y pues ya se queda como medio a la expectativa que eso te va a pasar. No, o sea, esto ya tiene rato. De hecho, les voy a poner algunos tweets aquí en pantalla en inglés para que vean que no es como que cuestión de ahorita o de que se pone de moda y todo el mundo habla de eso. No, no, no. Y bueno, había dicho que no les voy a dar spoilers, pero bueno, la película ya tiene mucho tiempo. Yo creo que pues ya a este punto ya puedo decir porque siento que va a complementar el video. Pero bueno, no sé realmente si esto tenga que ver porque estamos hablando del diablo al final. O sea, así lo ponen tal cual el diablo, hijos del diablo, de Satanás, bla, bla, bla. Pero, o sea, no es como que nuevo el tema de hablar de que Satanás tiene hijos aquí o de que su descendencia o cosas así. O sea, como que no. Y además en la película no ocurren cosas así como tal de que hay, este... Pues me asustan los fantasmas. O sea, sí tiene como que esos elementos, pero no tal cual como una película como de actividad paranormal, vamos. Aquí hay otros que son de principios de febrero, otros tweets donde dice que fui al baño y no puede abrir la puerta para salir. El espejo del baño empezó a humedecer y es cierto. Dice aquí, no vean la película de Ellie. Neta, que después de verla sientes una sensación bien rara y a mí me espantaron. No la vean. Y bueno, yo sé que en este video habrán muchos comentarios de que yo la vi, no me pasó nada y cosas así. Y es que esto es dependiendo también como qué tan sensible seas, qué tan observador seas o no seas. Y pues bueno, aquí lo común de todas estas publicaciones es uno, todos acabaron de ver la película de Ellie. Dos, no fue así como de que ¡Ah, siempre me pasan estas cosas! No, no, no. Sino de que era una actividad o experiencias que les ocurrían después de ver la película. O sea, les digo, no sé si por el tema que se trató, pero pues está extraño. La verdad es que no sé si sea una creepypasta, o sea, no sé si se puede hacer como una creepypasta sobre esto. Ya saben que hay creepypasta sobre todo, pero pues de que está extraño, está extraño. Personalmente, no les puedo decir me pasó o no me pasó, porque a mí me pasa seguido. Entonces no puedo notar si hay alguna diferencia entre ver la película y no verla. Pero podría ser un experimento de verla en mi nueva casa, donde según yo no pasa nada y ver si hay alguna diferencia. No sé. No sé ustedes qué opinan de esta idea. Igual pues puede ser, ya saben, 3 de la mañana, oscuridad, poner la película y pues reportar si algo pasa y hacérselos en otro video. No sé. Den like si les gusta la idea. Ya saben que ustedes manden y yo hago. No importa que me arriesguen. O sea, no me da miedo. Así que vamos a ver. Si les gusta la idea, díganme en los comentarios y den like a este video. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Si tienen temas de los que quieran que hable, así como de este estilo o de algún juguete, bla, bla, bla. Algún caso en TikTok, Instagram, Facebook, todo, mándenmelo por mail o por DM en Instagram. Yo los estoy leyendo y de ahí tomo ideas para, o sea, los tomo en cuenta pues, para los videos. Les quiero mucho. Saludos al final. Les pongo otros videos recomendados para ustedes. Yo siento que les van a gustar. Les mando muchos besotes y nos vemos en el siguiente. Besos. Bye. Saludos para Dominic Saray, Aida Vázquez, para Valeria Martínez y Marcos Pazán. Aquí les dejo cinco comentarios al azar que son saludados esta vez porque la verdad me atrasé en el emoji secreto, más bien en Instagram, pero esténse al pendiente y si se me olvida, por favor, díganme que se me olvidó para ponérselos y en Facebook. Recuerden que su publicación tiene que ser pública para que yo la pueda ver, si no, no la puedo rastrear y no los puedo saludar. Y bueno, eso es todo. Bye.